Música Coger maravillas que Dios nos ha mandado Recibe de mi alma y de todo corazón Depárate del hombre que tengas a tu lado Mi gran homenaje a través de esta canción Tú eres la reina de toda la belleza Y eres la mamá de la humanidad Al lado de una dama recibo la riqueza Que en el universo jamás se puede hallar Música Si el pago les damos el desamor a ellas Y luego lloramos y un día se van Pregúntale al hombre que haríamos Si Eva no hubiera venido para ayudar a Adán Amigo y hermano, quédale mucho a ella Brindale cariño y regálale una flor Porque las mujeres vinieron a la tierra Para consentir y no citarle mucho amor Música Tú eres la reina de toda la belleza Y eres la mamá de la humanidad Al lado de una dama recibo la riqueza Que en el universo jamás se puede hallar Amigo y hermano, quédale mucho a ella Brindale cariño y regálale una flor Porque las mujeres vinieron a la tierra Para consentir y no citarle mucho amor Música Si el pago les damos el desamor a ellas Y luego lloramos y un día se van Pregúntale al hombre que haríamos Si Eva no hubiera venido para ayudar a Adán Amigo y hermano, quédale mucho a ella Brindale cariño y regálale una flor Porque las mujeres vinieron a la tierra Para consentir y no citarle mucho amor Amigo y hermano, quédale mucho a ella Brindale cariño y regálale una flor Porque las mujeres vinieron a la tierra Para consentir y no citarle mucho amor Porque las mujeres vinieron a la tierra Para consentir y no citarle mucho amor Música 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 Música